...de desnudar, sorprendo en la cintura de tu promesa de amor Una morena calvera, de vestir el vino latina Dice dos terrenas a las floridas, y piensa el deporte de Cuba Sobre el sur de la estrella, se va a cantar los ríos Agua para el peregrino, la luna y la gloria Y así sigue la función, la compás de la gloria Sobre la larga y en esas notas, en donde te pido La sol de la estrella, se va a cantar los ríos La que calce de tu amor, que redobla tu amor La sol de la estrella, se va a cantar los ríos Suerte los aplausos Más fuerte, más fuerte el aplauso Parroquia Virgen del Rosario Barrio Pablo Rojas presente Muy bien, Sagrado Corazón de Jesús del kilómetro 7 Presente con este coro parroquial Y nos presenta tres temas El primero se llama Señor Tú Eres Buenas noches, señores hermanos Somos el Ministerio de Música Ángelos Queremos cantarle a Dios Queremos dedicarle a esta noche nuestro servicio a Jesús Queremos cantarle nuestra adoración a Jesús Si podemos levantarnos Para darle gracias a Dios A nuestro Dios querido Que está presente en este lugar Levantemos las manos Queridos hermanos Que se escuche Señor Leste Señor Tú Eres La persona más importante Abre las manos Que se escuche Jesús Tú Eres La persona más importante En este lugar En este lugar Que se escuche Rey de reyes Señor de señores Tú Eres aquel Que mi vida cambió Rey de reyes Señor de señores Tú Eres aquel Que mi vida cambió Solo Dios Solo Dios Solo Dios Solo Dios Solo Dios Señor de señores Que se escuche La persona más importante En este lugar Jesús Tú Eres Solo Ustedes Jesús Tú Eres La persona más importante En este lugar Rey de reyes Rey de reyes Rey de reyes Señor de señores Tú Eres aquel Que mi vida cambió Rey de reyes Señor de señores Señor de señores Tú Eres aquel Tú Eres aquel Que mi vida cambió ¡Otra vez! ¡Otra vez! Rey de reyes Señor de señores Señor de señores Tú Eres aquel Que mi vida cambió Que mi vida cambió ¿Quiere bailar la Dios? Humildemente venimos a cantarle a Jesús Estas canciones populares Y dice así Palmas, palmas, palmas a Cristo Palmas a Cristo Palmas, palmas, palmas a Cristo ¡Échale! El maestro de Galilea Está pasando por aquí Y el maestro de Galilea Está pasando por aquí Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y reciba su bendición Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y reciba ¡Que se escuche en las manos! El maestro de Galilea Está pasando por aquí Y el maestro de Galilea Está pasando por aquí Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Que yo quiero servirte con amor Con aceite en mi lámpara Señor Jesús Señor Jesús Tú eres mi vida Señor Jesús Tú eres mi amor ¡Salvaste! 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 ¡Mi alma perdida! ¡Por eso te alabo! ¡Con el corazón! ¡Con el corazón! ¡Salvaste! ¡Mi alma perdida! ¡Por eso te alabo! ¡Con el corazón! ¡Con el corazón! ¡Con el corazón! ¡Con el corazón! ¡Ven las palmas! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Palmas a Cristo! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Palmas a Cristo! ¡Levantando las manos! ¡Vamos a llamar al Espíritu Santo de Dios! ¡Como dice! ¡Ven, ven, ven, ven Espíritu Divino! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Acércate a mí! ¡Que se escuche! ¡Ven, ven, ven, ven! Espíritu Divino! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Acércate a mí! ¡Apodérate! ¡Apodérate! ¡Apodérate de todo mi ser! ¡Apodérate! ¡Apodérate! ¡Apodérate de todo mi ser! ¡Aquí se siente la presencia de Dios! ¡Aquí se siente la presencia de Dios! ¡Siento el fuego del Espíritu Santo! ¡Siento el fuego del Espíritu Santo! ¡Siento gozo, siento paz! ¡Siento la luz que Dios me da! ¡Siento gozo, siento paz! ¡Siento la luz que Dios me da! ¡Aquí se siente la presencia de Dios! ¡Aquí, aquí se siente la presencia de Dios! ¡Si tuviera fe por un granito de mostaza! ¡Podríamos cambiar este país, esta ciudad! ¡Avenastados! ¡Aquí se siente la presencia de Dios! ¡Aquí se siente la presencia de Dios! ¡Aquí se siente la presencia de Dios! Eso dice el Señor Tú le dirías A las montañas Muévanse, muévanse, muévanse Tú le dirías A las montañas Muévanse, muévanse Vamos a movernos Y las montañas se moverán Se moverán Se moverán Y las montañas se moverán Se moverán Se moverán Vamos a más Si tuvieras fe Por un gran grito ¡Que se escuchen todos! Eso dice el Señor Si tuvieras fe Por un gran grito Demostrarlo ¡Así de pequeño! Eso dice el Señor Tú le dirías Tú le dirías A los enfermos Sánense, sánense, sánense Tú le dirías A los enfermos Sánense, sánense Que se escuchen y alegre Y los enfermos se sanarán Se sanarán Se sanarán Y los enfermos se sanarán Se sanarán Se sanarán ¡Sí, sánense, sánense! ¡Sí, sánense! ¡Sí, sánense! ¡Sí, sánense! Música Sánense, sánense! ¡Sí! ¡Sí, sánense! Se moverá, se moverá, se moverá, se moverá.